Marbella coge la obra del pintor Eugenio Pardini. Las piezas que pertenecen a la colección privada de Seán Herbún Ferrer se ubicarán en diferentes espacios expositivos en Marbella, Estarte Gallery y el Centro Fernando Moreno. Las piezas seleccionadas por Estarte Gallery para la muestra en la Costa del Sol tienen carácter retrospectivo y recogen desde obras gráficas, litografías, bocetos, pequeñas acuarelas hasta frescos de gran envergadura. Queremos que cualquier amante del arte encuentre su pieza. Debido a la magnitud de la colección, la muestra se expondrá en diferentes emplazamientos en Marbella, Estarte Gallery, Centro Fernando Moreno y La Sagaleta, exclusivo para residentes. La variedad de espacio brinda un nuevo concepto artístico en Marbella. El día 7 de septiembre fue la inauguración oficial en San Pedro de Arcántara y que se podrá visitar a todos los que les guste y entendidos del arte, donde se gestionan además exposiciones con ventas limitadas y exclusivas. Las obras de Eugenio Pardini se exponen hoy en la Galería de San Pedro de Arcántara. Hoy día 7, pero que va a estar hasta el día 20 de octubre y que podréis venir a mirar esta colección tanto de pinturas a óleo como también acuarelas. Entre ellas también podréis encontrar imágenes taurinas, porque el artista, aunque ya falleció, es un artista de la Toscana e italiano, pero estuvo en España, enamoró de Andalucía, y que por eso él también en alguna de sus obras podremos ver muchos motivos taurinos, toros, toreros, flamenco, flamenca, etcétera, etcétera. Es todo una maravilla. Esta exposición que viene adquirida por el coleccionista desde Granada, que se ha expuesto también en homenaje al artista por su amor por Andalucía, por eso se ha querido hacer aquí, y que va a continuar unos días más. Y me encantaría que vinierais a visitarla, es preciosa, y que vamos a tener entrevista con el coleccionista, un productor de cine muy conocido, tanto como la galerista Marifés Núñez, entre otros. Así que damos paso a esta colección que esperamos que la disfrutéis. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Hoy venimos a felicitar a la señora Núñez por esta exposición para todos los entendidos en arte, una exposición muy exclusiva, en la cual se presenta un gran artista que ya falleció, pero muy reconocido, y además también que vivió, estuvo en España, y ahí también las obras de esos toreros tan divertidas y flamenca, y bueno, nos ha encantado lo que hemos visto hasta ahora, pero hoy ya mejor que nadie nos lo va a explicar, tenemos también todo un entendido en arte, ha venido también un productor de cine y coleccionista, y bueno, va a ser una velada preciosa. Bueno, muchas gracias, pero en primer lugar, por tu invitación y darte la enhorabuena por esta aventura tuya de montar tu galería aquí en San Pedro. Bueno, la galería la inauguramos el 6 de julio, y llevamos una trayectoria corta, pero bastante exitosa, y la verdad que con la presentación de esta obra de Pardini, que es la primera individual que organizamos, para mí es un gran honor tener a Eugenio en las paredes de mi galería. Bueno, lo importante de esta exposición, lo comunico ahora porque luego lo mismo se me olvida, es deciros que no solamente nos vamos a limitar a estas paredes, hemos cogido varios espacios en Marbella, porque Eugenio Pardini era un hombre que pintaba muchísimo, era un artista que durante sus primeros años estuvo exponiendo, expuso en la Bienal de Venecia, en la Cuadrenal de Roma, y aquello de que, bueno, era un hombre sencillo y dejó de presentarse, pero aún así siguió pintando, y bueno, tiene una colección de 3.000 obras que las ha comprado el señor Jean Ferrer, y yo tuve el honor de verlas en un almacén que tienen en Granada, que de hecho el año pasado se expuso esta gran exposición en Granada, y ahora hemos traído parte de la obra aquí, por lo cual el espacio se quedaba pequeño, y Fernando Moreno, que también estáis invitados el día 12, a las 12 de la mañana a venir, vamos a hacer una presentación de todos los murales grandes de Pardini. Entonces, pero de todas formas, el que entiende más de la obra de Pardini y el que puede hablar más de Pardini es Pedro Pizarro, que fue presidente de la Fundación Picasso, y además de crítico de arte, y un listado de todo lo que él es en sí. Bueno, don Pedro, un placer para mí poderle entrevistar hoy y conocer un poco más al autor de estas obras, de esta gran colección que nos ha dejado impactados. Bueno, yo antes de hablar de Eugenio Pardini quisiera felicitar a Marifé Núñez por el riesgo de abrir una galería en estos momentos de semicrisis, ya no una crisis profunda, pero semicrisis, y con el riesgo de apostar por artistas, Eugenio Pardini es un artista muy consolidado, pero en la colectiva inaugural, por artistas, sobre todo en España, menos conocidos. Y después sobre Eugenio Pardini quería decir que fundamentalmente hay que destacar el uso fenomenal que hace del color, que eso se le puede unir a las pre-vanguardias y a las vanguardias históricas francesas, a Cézanne, en la pincelada incluso en alguna de las obras, a Van Gogh, y después otros movimientos menos conocidos como los pintores de las costas Eugen de Dinamarca o pintores del XIX italiano, ya sabemos que es italiano él, como Fattori. La pincelada, el color, la forma filiforme en alguna de las obras es lo que habría que destacar más. La verdad que yo creo que era para hablar todo el día del autor, porque usted entiende tanto, y ahora que lo tenemos... El tiempo de televisión es corto, por eso no me he extendido. Estamos encantados de escuchar su crítica y también, por supuesto, Marifé que ha sido una luchadora y que yo la he entrevistado a ella en otras ocasiones y me encantó, ¿no? Porque además ella también es una artista. Claro, claro. Y a mí, yo la verdad que cuando vi la obra de Pardini me gustó mucho, sobre todo porque a mí todo el tema este de collage, de mezcla, de elementos, me encanta. Y el expresionismo figurativo también. De hecho, mis primeras etapas, cuando yo empecé a pintar, eran en esa línea, ¿no? Por lo cual me sentí muy identificada con el artista. Y, bueno, estoy súper feliz de tenerlo en mi galería. Para mí es un gran honor y a través de Sean Hedberg, que es una persona encantadora, pues todo eso le da también un poquito de gracia al evento. ¿Hasta qué día va a estar esta exposición? Para el que no ha asistido hoy, puedas mirarla también. Bueno, pues vamos a estar hasta el día 20 de octubre, que tenemos tiempo. Podrá mucha gente venir, ¿no? Yo quiero redundar en lo que ha dicho Marifé, que la exposición no solamente en esta galería, sino en Puente Romano y en la Sagaleta. En diferentes fechas de inauguración, con tiempo para ver, sobre todo los grandes murales, que son muy importantes. No, pero ya no quería cansarlo, pero sí que me gustaría alguna de las obras que le haya impactado, más de las que se exponen hoy, en la galería, que nos hablase un poco de ella, nos definiera alguna de ellas, que le impacte más. Yo le quito esto porque precisamente por lo que decía Marifé Núñez del Collage, de que ella, además, en esa época, la obra de producción propia que hacía, utilizaba mucho el collage fotográfico, y en esta podemos observar que existe el collage, elementos de papel como el cartón y tal, que eso lo une, aunque no sea cubista, pero lo une en la técnica a los primeros cubistas, es decir, Picasso y Juan Gris, que el cubismo analítico decía que tenía que llegar la realidad al cuadro. ¿Y cómo se ponía esa realidad? O sea, poniendo algo real pegado al cuadro. Entonces, aquí podemos observar, las flores están pintadas, allí tenemos el cartón ese verde, los azules y tal. Y después, eso que puede ser un mural perfectamente, el que tenemos allí enfrente, que puede ser un mural perfectamente, aunque aquí el tamaño es ese, pero puede ser un mural perfectamente. Es un boceto. Muchas de las obras que tenemos aquí son bocetos de murales que están en palacios en la Toscana y que se hicieron en otros sitios. A la señora Perdí le gustaba mucho también pintar cosas acerca del mar, del mar, de la tierra. Frutti di mare, ¿no? Frutti di mare, que dirían los italianos. Frutti di mare. No, pero yo quería incidir, ahora hablamos, si quiere, de esa cuestión, en ese boceto de un mural, porque ahí están los temas universales del arte. Es decir, el deseo, la vida y la muerte. Se refleja mucho en la obra de Pardini estos elementos que son universales en todos los artistas buenos. Me encantado. Bueno, hoy también han venido amigas tuyas que son escultoras, o sea que está todo, podemos ver mucho arte aquí con las esculturas de tu amiga, aunque el protagonista hoy es Pardini, pero bueno, tenemos que decir que hay esculturas muy bonitas también para ver. Vamos, estamos pendientes de escuchar sus palabras y muchísimas gracias. Gracias, una vez más, enhorabuena, felicidades. Gracias, gracias. Bueno, por fin vamos a poder hablar con el adquisidor de esta gran obra, ya que él admiraba el artista y es coleccionista, además de productor, y bueno, muy conocida toda su familia. Nuestro querido amigo también Pablo Miste, que es compañero además de periodista, va a hacer la nota, ya que conoció muy de cerca esas vivencias también con su familia aquí en Marbella, y bueno, le vamos a dejar el micro para que le pregunte, pero quería darle la enhorabuena por la adquisición de estas maravillosas obras. Le dejo con el compañero Pablo Miste. Querido Pablo. Hola a todos, buenas tardes, hola John, un placer saludarte. Igualmente, gracias por venir. De nada. Bueno, estuvimos admirando toda la obra de Eugenio y tú nos contabas que posees 3.000 piezas de este autor. Sí. ¿Qué es lo que te ha llevado a adquirir toda la obra? Este viaje empieza hace más de 10 años cuando conocí a su familia y me enamoré de los colores, de la modernidad, de la frescura de la obra. Al mismo tiempo, Eugenio es alguien... En Italia, como ya sabes, el UNESCO considera que el 94% de lo que es patrimonio de la humanidad está en Italia. Entonces, sobra. Sobra todo. Tenemos demasiado. Lo que es contemporáneo, nosotros ya lo vemos como pasado. Entonces, Eugenio fue un artista que tuvo dos bienales en Venecia, cuatro cuadrienales en Roma después de la guerra, y realmente muy apreciado durante ese periodo, hasta los años 80. Y para mí fue... Vamos a decir, alguien dijo hace mucho tiempo que la definición de un artista es alguien que hace algo por amor. Para mí me comunicó eso, la frescura de los colores, la modernidad, la emoción, sin tener esa presión de especialistas de arte que te están diciendo en la oreja si te gusta o no te gusta. Quise traer algo, como todas las cosas que hago, donde no hubiera esa comercialización profunda de todo lo que es el mundo del arte de hoy. Me enamoré. Es como una fruta fresca. Lo pones en la boca y funciona. Muy buena definición. ¿Se podría encuadrar dentro de la etapa del cubismo la obra? No voy a poner palabras de experto de arte porque no lo soy. Hemos tenido hoy día alguien que ha dicho una muy bonita palabra y que escribió un texto comparándolo a grandes artistas. Cubismo probablemente no, pero hay mucho de Modigliani, de Cezanne, de mucho de gran artista. Pero él está en contacto con ciertos temas que son las raíces de Marbella. Hay que decir, tuve una exhibición maravillosa en Granada el año pasado y quise venir a España porque el único país donde él pintó fuera de Italia fue España, fue Andalucía. Entonces era una cosa natural. Yo pasé mi infancia aquí en un tiempo muy diferente y quise regresar esos valores a una tierra que quiero muchísimo. Bueno, yo sé y la mayoría de la gente sabe que además tú pasabas con tus padres muchas temporadas aquí, muchos veraneos muy unidas a tu infancia en el Marbella Club con los Jorge Loge. ¿Algún recuerdo lindo, alguna anécdota que nos puedas transmitir? Yo creo que es un recuerdo general de una época donde éramos, donde no había esta grande diferencia entre lo que no tenían y lo que tenían. Era un tiempo muy simple, un tiempo de Fanta de naranja y Fanta de limón y ya está. Y obviamente la gente venía eso por eso, venía aquí. Venía aquí para quitarse la máscara, para quitarse la presión de tener que hacer el juego y espero en mi corazón que esta zona con el tiempo recuerde y pueda regresar un poquito, aunque lo veo ya, pero más hacia esos sentimientos. Es muy distinto recuperar la esencia de tantos años atrás que uno guarda en el corazón es un poquito más difícil. De tu madre, algo lindo que nos puedas aunque ella ha hecho un legado maravilloso no solo en su vida, en su etapa de actriz sino lo que hizo más adelante. Estoy escribiendo con mi hija un pequeño libro sobre la elegancia y después de haberlo vivido a través de escucharla se ha vuelto sin estudiarlo ni quererlo un símbolo del estilo y de la elegancia ciertamente del siglo pasado. La elegancia es algo que nace en la mente. No es algo que puedes adquirir por fuera ni comprarlo. Es algo que tienes que desenrollar desde el dentro hacia el fuera. Si tienes una mente limpia y una mente elegante eso después puedes tener una camisa blanca y un jeans y un buen par de zapatos y ya está. Entonces encuentro la misma elegancia y la limpieza del pensamiento y del ojo en este hombre. Entonces para mí funciona de una manera orgánica en lo que somos y lo que queremos promover. Yo te contaré de que yo he conocido a tu madre cuando tenía entre unos 6 y 8 años porque mi madre se vestía con Gilbert de Givenchy. Un día yo vivía de pequeño en Argentina mi madre venía a probar iba a probar a París y se estaba atendiendo y entra tu madre y yo me quedé fascinado así de entrada porque me sonaba y bueno mi mamá se acercó me explicó quién era tu madre se acercó me dio un beso y nunca me voy a olvidar y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Pues qué bueno ese beso vamos a quedarnos en ese beso. Vamos a quedarnos y con eso cerramos la nota. Un beso a vos. Qué bonita entrevista Pablo y qué bonitas palabras de verdad que la belleza no va en un vaquero ni una camisa nos vamos a quedar con eso que me ha encantado. Un saludo. y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.